Viene Cristian Riveros que va a estar en el banco, detrás William Mendieta, lo vemos amallada, se vienen los componentes del plantel de Libertad a punto de ingresar, los árbitros se están esperando, pasa Tacuara Cardoso, allí lo vemos a Huguito, Martín Silva es el capitán, Martín Silva que tuvo su paso por Limpia, fue el arquero de la final 2013 de la Copa Libertadores de América, otro que fue Limpia, Cristian Riveros, levanta la mano y saluda, ya se viene Martín, ya se viene Libertad, ya con la indumentaria oficial vuelve el plantel gumarero que había salido a calentar sobre el campo de juego de Manuel Ferreira, el aliento de los hinchas del Guma. Daniel Garnero en la imagen, hoy enfrenta a muchos conocidos, le pone picante al partido, Roque Santa Cruz de titular en Libertad, por Libertad además el cuerpo técnico liderado por Garnero, con cuatro campeonatos conseguidos con Olimpia, uno con Libertad, por el lado de Olimpia está Jorge, el pollo recalde, protagonistas sobre la cancha. En realidad con todo el plantel se abrazó fuertemente Roque Santa Cruz y sí, Alfredo Avilar tiene tatuado el rostro de Roque Santa Cruz. Gracias Diego, todos los detalles de un muy esperado partido. Gracias Diego, todos los detalles de un muy esperado partido. Gracias Diego, todos los detalles de un muy esperado partido. Roque Santa Cruz del staff Roque que va y se integra al plantel de Olimpia para una foto, para el recuerdo.